Tomar esa medalla que hoy me va a dar Sebastián y romperla en muchos pedazos, muchos, y darle un pedazo de esa medalla a cada una de las familias de los compañeros asesinados en el ejercicio de su profesión. ¡Bravo! Gracias. Recibe Rafael Cardona la presea Suma 2022. Aquí está Sebastián pregando la presea Suma Cum Laude a este femenista Rafael Cardona. Rafael Cardona Sandoval, director editorial de la Jornada Hidalgo y de la Jornada Estado de México, recibió la medalla Suma Cum Laude 2022 que la Fundación Sebastián otorga a personalidades que han dejado a México trabajo y amor debido a su profesión. Más que emocionado, agradecido. Y el agradecimiento pues también es una emoción. El periodista y escritor recibió este reconocimiento no sin antes dejar en claro que le gustaría romperlo, sí, en pedazos para dárselo a cada una de las familias de los colegas asesinados. Yo quisiera tomar esa medalla que hoy me va a dar Sebastián y romperla en muchos pedazos, muchos. Y darle un pedazo de esquina de allá a cada una de las familias de los compañeros asesinados en el ejercicio de su profesión. ¡Bravo! Pues sí, porque son muchos y nunca hay justicia, nunca hay investigaciones que nos digan qué pasó, quién fue, qué castigo tuvieron para que esto no se repita. Y frente a eso solamente se escucha la indiferencia, la criminalización de las víctimas. Este es un país en donde aquel que sufre es culpable de su propio sufrimiento y eso no puede ser. Junto con Cardona, el periodista Alberto Peláez, la primera actriz Keta Labat, la cantante de ópera Encarnación Vázquez y el empresario Julio Milán fueron también premiados con la presea. ¡Gracias!